Bueno, 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 aquí seguimos con este tema y escuchando también chat de cómo está la gente encendida y los políticos y las bases y todo el mundo con estas decisiones y se espera también que esta noche Lionel Fernández elija a su compañero o compañera de boleta que asumimos que puede ser una mujer pero también puede ser un hombre. Hay que esperar. Ya hablamos al principio de quién va a ser la nueva vicepresidenta o posible vicepresidenta si gana que todo indica que va a ganar Luis Amenade en las elecciones, el PRM de Luis, esta santiaguera de la que estuvimos hablando. Vamos a seguir ahora hablando de los fiscales. Nos quedamos contigo. Tú decías, hablaste un poquito del antecedente de hasta dónde se ha llegado la situación del fiscal electoral. Para que la gente esté clara, el concurso no tiene nada que ver, tiene que ver y no tiene que ver con la elección que es lo que está demandando el pueblo y los medios de comunicación serios. Hace mucho tiempo de un fiscal electoral. Si el concurso se hubiera organizado con todos los criterios normativos, principios, pues no tuviéramos en el CES hablando del fiscal. E independencia. Pero con la situación que se generó, entonces en el CES. Entonces ahí, cuando empieza la discusión del fiscal electoral, que el moderador en ese momento pregunta, ¿hay alguna propuesta de cómo vamos a abordar este tema? Los partidos se quedaron que no tenían propuesta. Nosotros levantamos la mano e hicimos la propuesta que nosotros entendemos que ayuda a resolver el problema, que está en el marco de la legalidad y que es posible llegar a un acuerdo. ¿Y en la siguiente? No, pero más que eso. Nosotros planteamos. Lo primero es que debe ser un fiscal de carrera. Segundo, que respete el escalafón. Y tercero, que debe ser un fiscal procurador de corte. Esos tres criterios. Entonces ya ahí estábamos enmarcando la discusión y cerrando el universo. Y que ahí se discuta una terna y que se envía al Consejo Superior del Ministerio Público para su designación. ¿Por qué era importante que fuera una terna? ¿Por qué era importante que fuera una terna? Hay que decir que el Consejo Superior del Ministerio Público lo preside el Procurador General de la República. Ya lo sabemos. Entonces, nosotros veíamos una terna en ese momento porque en ese espacio permitía, primero, aportar a la construcción del consenso del mecanismo. El PLG aceptó el mecanismo y el PRM aceptó el mecanismo. Ya eso era un paso de avance. Lo otro es lo de la terna. Porque, ¿qué nosotros pensamos? ¿Por qué sugerimos una terna? No podemos desde el CES decirle al Procurador, nombra a este, porque estamos atropellando la institucionalidad. Eso es lo que nosotros pensamos en el momento. Ay, nosotros está respetuosos. Y el Procurador está irrespetuoso. Ahora bien, el PRM plantea un argumento que tiene mucho peso. Tiene mucho peso. Y es, mira, en esta situación que está el país ahora y ante todo lo que conocemos del Procurador, no podemos poner en mano de él esta decisión. Esta es una decisión que tiene que salir de aquí. Un pacto político. Y aquí nos tenemos que poner de acuerdo quién va a ser y se lo vamos a enviar para que lo designen, la recomendación. Entonces, ahí está el tranque. Ahora bien, hoy, cuando empieza la discusión, entonces ya empieza que sí una terna, que sí uno, que sí otro, hasta que quien está moderando, que es Rector Lintez, dice, ¿quién tiene nombre? Mi hija a mí. No, pero ustedes, ustedes dijeron, nosotros no podemos dar nombre. No, no. No fue porque él quiso, porque él no tenía esa. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver. No, hay que decir. Corrige eso. No, no, hay que señalar, hay que señalar, antes de que se explique cómo se llegó ahí, que en ese momento fue lo más importante que sucedió. Exacto. Que se lanzaron esos nombres. Exacto, vamos a hablar de eso. Porque si hay un paso de avance en el consenso, fue porque se lanzaron esos nombres iniciales. Yo tengo viendo las últimas tres reuniones y no habíamos llegado a nada productivo hasta hoy. Pero vamos a hablar de eso. No podía proponer la terna, no podía ser propuesta la terna entre los dos partidos. Por ejemplo, que dijeran uno, dos, tres, no podía. Porque se iba a ver como un reparto. Se iba a ver como un reparto. Pero además ya con lo que había sucedido el sábado, que el PRM había propuesto a Jenny Berenice, y encontró reticencia por parte del PLD, y luego la misma Jenny Berenice dijo que no podía. No podía, porque iba a ser parte de una acción legal en contra del Consejo Superior del Ministerio Público. Entonces ya el PRM como que no quería ser. Eso dijo ella, pero hoy Francisco Javier dijo que él no tenía ningún problema con Jenny Berenice, pero que ella misma había dicho que no. Claro, después que ella dijo no tenía ningún problema. ¿Qué pasa? Que los fiscales que se proponen originalmente, que se piensan originalmente, tienen la misma situación de Jenny Berenice. Ustedes tuvieron que trabajar para elaborar un número de fiscales que pudiera ser una opción, bajo el marco de ese condicionamiento. Jamil, cuéntanos. Cierto. Ahora bien, a mí me gustaría hacer una breve introducción en ese sentido, en el sentido de que la decisión de que expusiéramos esos cuatro nombres no es una iniciativa nuestra. De hecho, nosotros habíamos acordado en reunión previa ayer, reunión del manifiesto, que nosotros no íbamos a mencionar ninguna persona, incluso lo habíamos acordado también con participación ciudadana. Nosotros sí habíamos hecho un ejercicio de ver quiénes eran los posibles candidatos, o quiénes podrían ser, y nos hicimos asistir de diferentes técnicos del área, podríamos decir, para no citar nombres, haciendo esa decantación de los nombres posibles, cumpliendo con los diferentes rigores, el técnico y, digamos, el ético-moral. En ese sentido, nosotros elaboramos una lista, y la teníamos ahí para poder validar o objetar alguna propuesta de los partidos. Ahora, ¿qué pasa? En ese ejercicio que le correspondía a cada partido de hacer un planteamiento y una propuesta, ninguno de los dos se vio en la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque no conocían la estructura del Ministerio Público, ni cuántos eran, ni dónde estaban, ni si cumplían o no con los rigores. O lo sabían, pero ninguno de los dos quiso decirlo. Exacto. Lo que ellos expusieron en ese momento y lo que dejaron ver era que no tenían conocimiento de esa área técnica. ¿Cierta o no? Pero fue lo que se dijo ahí. Ustedes hicieron dos listas. Ustedes hicieron dos listas. Nosotros hicimos una lista amplia. Lo que pasa es que de 10, 6 quedaron, digamos, descartados por el recurso. Porque todos están, esos 6 son parte del recurso. Exactamente, estaban en la misma condición que Jenny Berenice y que otros que habíamos propuesto. En contra de ese famoso concurso, porque ellos están pidiendo que se anule. No que se posponga, como ha decidido el procurador, sino que se anule y se haga un nuevo concurso en base a otras. Claro, que toda esta situación se podría despejar mejor si el mismo Consejo Superior del Ministerio Público dijera mañana está anulado, anulada la base de ese concurso. ¿Puedo anularlo, Nacef? Así. En principio sí, porque es un acto administrativo que todavía no ha producido, no ha generado derechos a nadie. Miren, el problema del concurso va más allá del simple hecho de que se produce en este momento. Hay dos cuestiones que son importantes. Primero, creo que Carlos ya lo señaló, hubo una renuncia, una coincidencia mágica. ¿Renuncia? Sí, en la renuncia de un conjunto de miembros del Ministerio Público que, digamos, son posiciones estratégicas, sobre todo en la Procuraduría Especializada. Ok. Nosotros entendemos que eso requiere de una explicación antes de que esto se ponga en marcha. Porque incluso son personas que están a la mitad del periodo de ejercicio para el cual fueron seleccionados. Ok. Entonces, vamos a ver, si tú en masa renuncias a un proceso, bueno, a unos puestos que tú tienes, y al mismo tiempo eso habilita a que se produzca un concurso en este momento, ahí hay un problema. Yo creo que es obvio, lo mucho está Dios lo es. El otro problema es el siguiente, ese concurso se pretende llevar a cabo sin que se haya definido el escalafón de la carrera. Ya. Tenemos ocho años esperando eso, no se ha hecho, y de repente se hace este concurso para puestos tan importantes, en un momento tan delicado, que eso importa, eso importa, y el Consejo del Ministerio Público no se ha preocupado por hacerle escalafón. Ellos mismos lo reconocen en la convocatoria del concurso. ¿Y cuál es la urgencia entonces de la convocatoria del concurso? ¿Se venció el plazo? Bueno. Bueno, hay puestos que teóricamente quedarán vacantes en ocasión de las renuncias. Exacto. Bueno, pero vamos a concentrarnos en algo que es fundamental y que se debe seguir debatiendo mañana, en una próxima reunión, me imagino. Ustedes propusieron unos nombres. Esos, en el caso, ¿los nombres los podrías mencionar? Por favor. Estaba Jonathan Baró. Jonathan Baró, Juan Carlos Vircán, Pedro Amador y Miguel Ramos. Esos cuatro nombres fueron aceptados por el PLD y la reunión mañana. ¿Y el PRM? El PRM mañana debe decir su posición con relación a estos nombres. ¿Tiene alguna objeción con alguno de los nombres? No lo sabemos. Ellos se fueron a conocerlo, a estudiarlo. Mañana lo dirán. Ellos fueron a hacer su tarea. Mañana ellos van a plantear su objeción o no. Ok. Pero qué bueno que son cuatro, porque así, si hay uno que hay objeción, se puede eliminar y quedan tres, que es la eterna propuesta. Yo me voy más lejos. Incluso, queda en backup, digamos, varias personas, en caso de que objeten dos o tres, y solo quede uno, podría incorporarse. La pregunta es, de aquí a las elecciones municipales, ¿qué necesita un procurador de persecución de los delitos electorales? De todo. Mucha suerte. ¿Qué necesita para poder hacer su trabajo bien? Voluntad política. No, y necesita una sustitución. No, es que, si hay voluntad política, lo otro aparece. Mire, lo primero es que hay que decir que necesitamos quien lo acepte. O sea, lo primero... Me están diciendo pausa, me están diciendo pausa. De eso que tenga ahí, quien acepte ese reto, y después todo el apoyo de la sociedad. Ese apoyo, pero no el apoyo de la sociedad. No, eso es lo primero. El apoyo de la sociedad para presionar para que tenga los recursos económicos. Claro. Para que tenga los recursos humanos, los recursos técnicos. Y eso puede hacerse de aquí a las elecciones municipales, el domingo. Se puede avanzar, pero no hacer. Voluntad política. Es decir, es decir que aquí tenemos una diferencia. Tú dices que con voluntad política se puede lograr antes del domingo. Él dice que es imposible. Nace, ya lo estoy viendo, que es imposible, pero sí de cara a las de mayo, que son las presidenciales. De todas formas, vamos a seguirlo debatiendo y vamos a comentar, vamos a compartir sus comentarios, que son muchos los que están llegando. Cuando regresemos de la palabra. Gracias. 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 Gracias.